En materia de seguridad, la responsabilidad de la seguridad de los estados es el gobernador. Si en su caso se formalizara la Guardia Nacional, habría un ejercicio de coordinación directo con quien sea el responsable en su momento. Pero hoy me parece que el presidente mostró voluntad para escuchar nuestro planteamiento. Creo que hoy es una buena noticia, es algo muy contento y sobre todo reconocido de la disposición del diálogo. ¿Cuáles son las condiciones? No, ninguna condición. Él dijo con claridad que había una confusión. Le expliqué, yo tuve la oportunidad de hablar en la reunión y de decirle que en el caso de Jalisco estaban girando oficios citando a mandos policíacos. Él me dijo que no estaba enterado y que esa no era la función.